...relacionando que hace parte de la organización, en donde seguiremos dando estos golpes contundentes. Aprovecho para invitar a estos jóvenes que desafortunadamente encontraron una forma de vida a través de este grupo delincuencial a que se presenten a los puestos de policía, a la misma Fiscalía General de la Nación. Sabemos por inteligencia que están cansados, que están asustados, que no encuentran a dónde llegar precisamente para poder resolver su situación jurídica, que a través de estas instituciones, de esta autoridad, lo pueden hacer y van a encontrar todo el apoyo de las instituciones, de los organismos de seguridad para resolver su situación. Creemos que ya es hora que se acabe el mito de los pachengas para el departamento del Magdalena, para el departamento del Cesar y la Guajira, porque son contundentes los golpes que se siguen dando a esta organización. Gracias. General, en ese orden de idea, buenas noches para todos. En ese orden de idea, ¿quién quiere...